A esta hora quiero darle la bienvenida al abogado Eduardo Carmeniani, jurista, para analizar lo que tiene que ver con este veto parcial mixto a la ley de comunicación. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Desde que recibe la Corte Constitucional, corre ese tiempo para el análisis de este veto. Y quisiera primero partir su opinión. ¿Era lo más conveniente vetarlo así, de manera parcial y mixta, para que la Corte resuelva y la Asamblea resuelva cada una en su competencia? No tengo... Buenos días, gracias por la invitación. No tengo la menor duda de que lo que se ha hecho es lo apropiado para la defensa de las libertades de los ciudadanos versus el intento de reinstaurar el totalitarismo en el Ecuador. Esta no es una pelea del gobierno con la Asamblea. Esta es una pelea de los ciudadanos contra la tiranía. Y creo que lo que se ha hecho es apropiado. ¿Por qué? Porque permite que en una primera fase, la Corte Constitucional analice las groseras inconstitucionalidades que hay en ese proyecto de ley. Y si la Corte coincide, no necesariamente en todas las objeciones de inconstitucionalidad, pero al menos en las más groseras, el proyecto tiene que regresar al Congreso ya limpio, o sea, ya bloqueado de esas inconstitucionalidades, para que el Congreso analice ahí sí las objeciones por inconveniencia, y luego de retramitar todo, regrese al Presidente de la República para nuevo veto. De tal manera que estratégicamente no tenía sentido, como lo he dicho varias veces, un veto total que solo postergaba el análisis por un año. Milton. Hola, doctor, buenos días. Sí, hemos hablado de varias cosas fundamentales, que son el tema de la defensoría del pueblo, y las atribuciones que esta ley se las permitía o se las otorgaba, los defensores de audiencia, el tema de la opinión, las cosas fundamentales. Pero hay otras cosas que también están contenidas en este proyecto de ley que quizá la gente no lo conozca. Por ejemplo, la asignación y el reparto del espectro radioeléctrico. Esta participación que tenía en el Cuerpo Legal de 2013, que de alguna manera se reformó en el 2017, y que ahora pretendía volver a imponer, quitar del Consejo Consultivo, por posibles conflictos de intereses, estas atribuciones para participar en la asignación de frecuencias. Por ejemplo. ¿Qué tal, señor Pérez? Buenos días. Pero, mire, yo creo que primero hay que ir en orden. El caso tiene que ir hoy día a la Corte Constitucional, ¿verdad? ¿Qué tiene que analizar la Corte Constitucional? Las cosas más groseras a las que hemos hecho referencia. Primero, el intento de eliminar de los contenidos que difunden los medios de comunicación a la opinión. Bueno, esa era una trampa que la agazaparon eliminando de la definición del contenido que difunden los medios de comunicación a la opinión. Hoy la ley dice que los contenidos están integrados por información y opinión. Y así como sin decir nada, eliminaban la palabra opinión. Segundo, impedir que los directores de los medios manejen los medios. Cuando se amplía la prohibición de censura previa, ya no solamente como corresponde a los funcionarios públicos, es decir, ningún funcionario público puede intervenir en lo que un medio va a publicar, sino que esa prohibición se la ampliaba a los directores y editores. Entonces, ¿cómo un director o un editor maneja un medio si no puede decidir qué publica? Tercero, aquella barbaridad de que el defensor del pueblo designe funcionarios de la defensoría que estén entremetidos en los medios bajo el título de defensores de audiencias. Eso sencillamente es tener metidos en los medios a unos funcionarios públicos. Esa es una intromisión estatal absolutamente inadmisible. Cuatro, lo más grotesco, señor Pérez, lo más grotesco, que el Estado declare que es garante de la verdad de lo que se publica en los medios. ¿Qué es la verdad? ¿La verdad oficial? Una cosa es que el Estado proclame que va a establecer mecanismos que garanticen que todos los ciudadanos, que los medios de comunicación, podamos buscar la verdad. Pero otra cosa es que el Estado se proclame garante de la verdad, porque eso solamente apunta al totalitarismo de establecer una verdad oficial. Todas esas cosas que aniquilarían la libertad de información y la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, no del gobierno, no de los funcionarios, es un derecho fundamental de los ciudadanos, son aquellos asuntos por los que hoy debemos pelear para que la Corte Constitucional los bloquee para siempre. Pero usted dice debemos pelear por eso, son palabras que usted acaba de citar, pero el presidente Lazo se ha mostrado confiado. Él ha dicho que tiene tranquilidad porque el grueso, lo que tiene que ver con derechos, el derecho, censura, control, recae en esa Corte Constitucional y ya lo que tenga que resolver la Asamblea, si pasa o no, pues ya no tiene tanta relevancia quizás como lo que sí tiene que pasar por la Corte. Pero es que yo no creo que este sea un problema del presidente Lazo versus la Corte o del presidente Lazo versus la Asamblea. Es un problema de los ciudadanos. Pero al final es la Corte la que tendrá que ver su dictadura sobre 17 artículos vetados. O sea, ha dicho, al menos en unos 4 o 5 que ha considerado o ha citado como groseros, fallará a favor de lo que propone el Ejecutivo. Esa es mi opinión, pero ese es el rol que tenemos hoy los ciudadanos, es activarnos para dar argumentos para que efectivamente la Corte no pase esas groserías. Este no es un problema de enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Asamblea o entre el Ejecutivo y la Corte en donde ubiquemos en un ring a actores políticos para ver quién triunfa. No, 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 no. Esta es una pelea ciudadana, señora Valares. Y así la tenemos que enfocar. Milton. Y si usted lee todo el texto, doctor Carminiani, ¿se puede decir que esta propuesta que salió de la Asamblea Nacional, o esta ley aprobada que salió de la Asamblea Nacional, es igual o peor que la del 2013? ¿Solamente nos falta este Ochoa y con eso estamos igualitos? Es peor que la de Ochoa, señor Pérez. Es peor que la de Ochoa. La única diferencia con la de Ochoa es que no había o no hay el intento de restablecer con el mismo nombre el bodrio de la Superintendencia de Comunicación. Pero disimuladamente... Pero está la Defensoría del Pueblo. Eh, eh, eh. Disimuladamente... Exacto. Disimuladamente a la Defensoría del Pueblo se le da incluso más atribuciones que las que tenía Ochoa, porque se le permitiría instalar funcionarios de esa dependencia en cada medio con el apodo de Defensores de Audiencias. Es peor. ¿Y eso recae en lo inconstitucional o en lo inconveniente? Eso está vetado por inconstitucional. Bueno, pero ¿y qué pasa con los otros 34 artículos que han sido considerados inconvenientes de manera general? Debe haber tanta tranquilidad como la que dice tener el presidente Lazo de si la Asamblea no da paso a esos cambios, pues más bien ya no se consideraría una ley mordaza igual. No, a ver. Cuando la Corte se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de ciertos temas, el caso regresa al Congreso para que el Congreso trate las objeciones por inconveniencia. Cuando el Congreso trate las objeciones por inconveniencia, se genera un nuevo proyecto de ley. Limpiado por la Corte y reanalizado por el Congreso. Pero ahí mi pregunta va sobre lo que ellos se tienen que pronunciar, que pudiera ser un nuevo bloqueo en contra del Ejecutivo en cuanto a esos 34 artículos. Es que no es en contra del Ejecutivo nuevamente, pero no lo enfoquemos como que es en contra del Ejecutivo, pero olvidémonos de ese momento. El Congreso tiene que retramitar la ley y ese nuevo proyecto regresa al Ejecutivo para Beto. Entonces, ya veremos en ese momento qué es lo que regresa al Ejecutivo para Beto. No se trata aquí del caso normal en que el Congreso, al analizar las objeciones, si insiste en el texto original, envía directamente al registro oficial. Tiene que volver a enviar al Ejecutivo para Beto y se reabre el análisis. E incluso se reabre la posibilidad de un Beto total por el que tanto algunas personas insistían. Milton. Doctor, algo final, que es jurídico, pero también es político. Primero, usted ve que la Corte Constitucional, la conformación que tiene, pueda tramitar favorablemente, digamos, a la libertad de expresión, estas 17 observaciones. Y la Asamblea, en lo que le toca, tendrá los votos para insistir. A ver, yo estoy seguro de que la Corte Constitucional actual, que es una corte seria, no va a pasar al menos cinco temas que son groseramente inconstitucionales. Entonces, no es necesario que la Corte acepte la inconstitucionalidad de los 17. Si la Corte acepta la inconstitucionalidad de uno, el caso tiene que regresar al Congreso para que el Congreso limpie esa inconstitucionalidad. O las cinco inconstitucionalidades, o las que fuese. En ese momento, el Congreso ya tiene que analizar las objeciones por inconveniencia. El Congreso puede insistir en su texto original con 92 votos, o puede allanarse a las objeciones del presidente. Pero en uno u otro caso, ese nuevo proyecto tiene que regresar al presidente para nuevo veto. Y ahí veremos qué pasa. Y ahí veremos qué pasa. Ahí veremos qué pasa. Y igual el tiempo transcurre. Quiero agradecerle al doctor Eduardo Caminani porque haya estado con nosotros esta mañana. Gracias, doctor. A ustedes. Muchas gracias por la invitación. Milton, estamos concluyendo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.